¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama eso? Alex y Aida en la casa. Vamos a saltar en paracaídas hoy, a 3000 metros de altura y caemos sobre 200 kilómetros por hora. ¿Por qué lo hacemos hoy? Por cumpleaños, por su cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Cuándo fue? El 20. Mira, no podemos preguntar un otro, pero espero que fue Ben hasta ahora. Es el último, creo. Esperamos que no. Un mensaje por los familiares, por los amigos, por el perito, por el atestamiento, no saben. Bueno, la vida es corta. La vida es corta, eh. Aida. Así, mucho. La mujer de muchas palabras está allá, oye. Mira. Que lo pasen muy, muy bien. No lo pasaremos, seguro. Mantén la solita y nos vemos arriba, ¿ok? Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Perfecto. Guapísimo. Bienvenido a Terra chicos. Vivos. No sé. ¿Cómo fue? Genial. Increíble. Genial. Super guapo. Super guapo. Muchas gracias chicos. ¿Qué parte fue el mejor para vosotros? Yo creo que el saltar. Tanto la caida libre como llevar el control. Un ratito. Muy bien. Mira, ahora tenéis pelo de barracadistas. Muchas gracias por saltar aquí con nosotros chicos. Y nos vemos en la próxima o qué? Seguramente. Adiós. Muchas gracias. 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 Gracias.